Para nosotros París es un ejemplo y es una referencia, lo ha sido desde siempre. Y de hecho una medida que hace muy poco hemos aprobado en Barcelona, que es esta reserva del 30% de las nuevas promociones de vivienda, también privadas, para vivienda asequible, pues es algo que hace muchos años que se está haciendo en París con éxito, que también se hace en Londres. La semana pasada estuvimos con Sadi Khan, que también implementan desde hace tiempo esta medida con mucho éxito, donde efectivamente hay un sector privado y unos promotores que hacen beneficios con una actividad inmobiliaria, pero también se garantiza que haya un 30% de vivienda asequible para que efectivamente no solo la gente vulnerable, sino la gente joven, la clase media, la gente trabajadora en general, pues pueda quedarse en nuestra ciudad, porque queremos ciudades con ciudadanos, queremos ciudades vivas, con alma, y donde no se vacíen por culpa de procesos especulativos globales que llegan a nuestras ciudades. Lo que está haciendo ALDA hoy es muy valiente, porque claro, no es fácil. Nosotros también lo hemos hecho aquí en París. Al principio, el sector privado, cuando planteamos esta medida, nos dijo, pero esto va a matar la construcción en París. No, mire, la ciudad se lleva muy bien y es una ciudad donde tenemos esto planteado de poder compartir la ciudad entre personas que se la ayude por vivienda social y personas que se puedan, claro, alquilar o vivir o comprar con su propio recurso. Y yo quiero apoyarla porque sé que no es fácil y aquí estamos y compartiendo todo esto y yo también me inspiro mucho de Barcelona, que es una ciudad muy linda, muy fuerte y una mujer en su cabeza. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias.